Bienvenidos a GeaStuddyGamer, el épico canal que siempre tuvo la muerte adentro. ¡Te la metieron! En el año 2010, una mutación de la enfermedad endémica del Kuru, conocida como patógeno HK, ocasionó un brote zombie que devastó las paradisíacas y turísticas islas de Banoy y Palanay en Papúa, Nueva Guinea, un terrible incidente que acabó con muchas familias, por lo que los medios internacionales, en colaboración con el consorcio, una organización secreta que parecía involucrada en este desastre, encubrieron las muertes al afirmar que todo había sido a causa de una fuerte tormenta que llegó a sus costas esos días, desacreditando todos los rumores conspiranoicos de una plaga de muertos vivientes, y desapareciendo en las sombras junto a sus planes de crear un arma química con este compuesto. De modo que la sociedad continuó adelante, ignorando la verdadera causa de aquella tragedia, mientras solo se enfocaban en la fama, el exceso y su maldito atractivo físico. Nueve años más tarde, el infierno tocó esta vez en la puerta de casa, pues en junio del año 2019, un extraño y desconocido virus comenzó a esparcirse rápidamente por el sur de California, afectando Los Ángeles, donde los infectados se transformaban brutalmente en bestias carnívoras y agresivas que contagiaban la infección a través de mordeduras. Una hórrida masacre donde este importante centro comercial, financiero y cultural fue sumido en el caos. Ante esto, el gobierno y sus fuerzas militares, quienes se encontraban sospechosamente preparados para el brote, iniciaron una estrategia de cuarentena y evacuación bastante puntual, aislando la ciudad e instalando centros de evacuación desde donde partían vuelos para personas con boletos bastante costosos. Todo mientras una serie de extraños y fuertes terremotos comenzaban a azotar la ciudad. En medio de este caos apocalíptico, Amy, una corredora paralímpica que según ella había atravesado 20 kilómetros a pie tras ceder su asiento, llega a un centro de evacuación, donde es aceptada por su mérito. Mientras que Bruno, un estafador calculador, logra fotografiar el código QR de uno de los boletos, para entrar evitando las preguntas de los militares con su encanto californiano. Por su lado Ryan, un stripper atlético que había quedado varado tras un show y quien necesitaba regresar a Fresno con su hermano menor, usa uno de sus disfraces de bombero para subir al autobús de enlace al avión, como cuerpo de emergencia, donde se encuentra con Amy junto a quien observa cómo el camión de alado sufría de un brote y un maldito infierno. Llegando a la aeronave donde Carla, una motociclista acróbata aborda sin boleto, tras haberse saltado una barricada de acceso. Sin tiempo para detenerlos, los militares se ven obligados a despegar a causa de un terremoto en la pista. Esto mientras Jacob, un doble de riesgo londinense, se aferra a una de las llantas de aterrizaje, entrando en la zona de carga y encontrándose con Danny, una jugadora de roller derby, que se había ocultado en una maleta. De modo que estos seis polizones se unen al resto de la tripulación para festejar su supervivencia. Hasta que una chica reconoce a la actriz británica Emma Jones, quien estaba a bordo junto a su esposo Robert Steele. Por lo que la fanática intenta tomarse una selfie con el actor, descubriendo que el maldito se había transformado en un zombie, mordiéndola por la espalda y causando un brote en el avión. Así que las autoridades en tierra deciden derribarlo para evitar que la infección saliera. Mientras el rapero Zambi, uno de los sobrevivientes al incidente en las islas de Guinea, intentaba comunicarse con la actriz, su viejo amor, pero tal parecía que estaba algo ocupada. Tras el impacto, uno de los seis polizones despierta en los restos del avión, avanzando confundido y encontrándose con otros tres sobrevivientes, la actriz Emma, su servicial asistente Michael y Ronnie, a quien le sangraban los oídos. Tras ver que la actriz se preocupaba más por unos malditos zapatos que por la muerte de su esposo, nuestro sobreviviente, ahora autodenominado Slayer, encuentra a otro sobreviviente llamado Joshua y su esposa debajo de escombros, pero al intentar liberarlos los zombies son alertados, por lo que Michael pide egoístamente abandonar al sobreviviente, para salvar la vida de Emma. Así que sintiendo culpa a la actriz, le anota su dirección en el brazo, escapando mientras que el chico aterrado comienza a enfrentar a estos cadáveres mutilados, que seguían moviéndose sin importar los golpes y las malditas llamas. Tras la primera horda, él decide darle un poco de agua a los sobrevivientes, pero la esposa se transforma, mordiéndolo y devorando a Joshua, por lo que al ver cómo se transformaba y sabiendo lo que le pasaría, el Slayer destroza su caño, largándose asustado y confundido a la dirección de Emma, subiendo por la colina mientras veía como los zombies comenzaban a ignorarlo, mientras perdía la razón y se adentraba en la ciudad de las estrellas, que ahora sumida en el caos y la muerte, era conocida como… los Diablos. Extrañamente a la mañana siguiente el chico o la chica despierta sin ningún síntoma, llegando a la casa de Emma, donde la actriz junto a Michael y la ama de llaves latina Andrea se asustan al ver su mordida, por lo que discuten sobre quién debería de dispararle, hasta que ella cae inconsciente. Despertando es posada en el gimnasio donde descubre que su mordida estaba sanando, de pronto la lujosa casa es invadida por zombies, por lo que el Slayer se libera de estos juguetes sexuales y sale al patio de una maldita patada, enfrentando a las bestias mientras descubría que algo había cambiado en su cuerpo, pues contaba con habilidades sobrehumanas, lo que es confirmado por el maldito rapero Sam B, quien irrumpe en el bar de la casa tras esto, revelando a los presentes que cuando él y Emma habían terminado, él había escapado a un trabajo en las islas de Papua, Nueva Guinea, donde había ocurrido otro apocalipsis zombie, que había sido encubierto, y donde él junto a sus amigos, quienes ahora estaban ocultos, se habían vuelto inmunes. A pesar de sus diferencias, Emma acepta a Sam en su casa, pues solo era otra asquerosa boca que alimentar, así que abrumada por esta revelación, nuestra sobreviviente le pide a Sam ir con las autoridades, para entender su inmunidad, pero Sam se niega ya que el gobierno nunca había sido de fiar, y cuando él había escapado de esas islas junto a sus amigos, habían preferido ocultarse, para no terminar diseccionados, y su único objetivo ahora era convertir esta casa en un refugio para preparar un plan de cómo sacar a Emma de la ciudad. Sin opciones, la Slayer acude con Emma, quien le informa que el Hotel Halperin contaba con un centro de evacuación, donde podría encontrar la ayuda que estaba buscando, así que ella decide ponerse en marcha. Atravesando las ruinas del lujoso vecindario a causa de estos terremotos, la Slayer conoce a Curtis Sinclair, un importante actor del cine clásico que tenía una fiesta a su trayectoria en su casa antes del brote, y al que tiene que rescatar por respeto a su legado. Tras lo cual, ella llega al hotel donde descubre que allí se estaba llevando a cabo una boda, hasta que el brote ocasionó que los militares invadieran el complejo para instalar su base de extracción, a cargo de una terrible comandante que había ordenado examinar a todos los sobrevivientes que llegaban, y asesinar a cualquiera que presentara síntomas. Una operación bastante despiadada que había obligado a los militares a disolver todos los cuerpos en una piscina llena de ácido, incluso de niños, desechando los restos por el sistema de alcantarillado debajo de Los Ángeles. Afortunadamente, la chica logra encontrar una radio militar junto al pastel de bodas, donde contacta con el Dr. Reed, un científico del Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, quien feliz de escuchar sobre su inmunidad la cita en el Hotel Serling de Santa Mónica, ya que sería una candidata perfecta para poder crear una vacuna. De pronto, la llamada es interrumpida por la corpulenta novia zombie Becky, una bestia enorme furiosa porque el día más importante de su vida había sido arruinado, y a la que tiene que enfrentarse con mucha dificultad hasta que logra despedazar a la maldita gorila junto a su bello vestido. Tras esto, la sobreviviente regresa con Emma pidiendo de su ayuda para llegar al otro hotel, pero ella le informa que no podían irse sin su asistente Michael, quien había ido en busca de algo para ella. Sin otra opción, la chica acude a su casa en Beverly Hills a la mañana siguiente, donde ella conoce a Roxanne y Ricky, una pareja de alcohólicos tan irresponsables que incluso habían olvidado el día de la evacuación por pasarla de fiesta. Los desgraciados eran los padres de Jessica Kwon, la amiga de Michael, quien le revela que se encontraba en los estudios Monarch, donde Emma había grabado una película antes del brote. La Slayer atraviesa este lugar infestado de zombies y los diferentes escenarios de filmación, un lugar de ensueño que ahora mostraba su verdadera naturaleza, un sitio hostil lleno de depredadores y apariencias, y donde tras encontrar a Michael en el camerino de Emma, ellos junto a un pobre infectado son atacados por un slover, una variante de infectado capaz de lanzar bilis ácida que destruía tejidos orgánicos. Tras derrotarlo, la chica descubre que en realidad Mike había arriesgado su vida para recuperar solo un premio romero de Emma y ganar un poco de su aprecio. Tras esto, ellos son contactados por Sam, B y Ronnie, quienes piden la ayuda del Slayer para conseguir armas de una casa cercana, por lo que ella se dirige allí mientras Michael regresaba con la actriz. Lamentablemente, la misión se complica cuando el trío se encuentra con una Screamer en la casa, otra variante capaz de emitir un chillido fuerte y penetrante que asesina brutalmente a Ronnie, y ocasiona una larga horda donde Sam termina con otra mordedura. Pero ellos logran recuperar las armas regresando a la casa de Emma, donde descubren que Michael había sido mordido en su camino de vuelta. Así que sabiendo lo que debían de hacer, Sam B se retira para que pudiera despedirse, mientras la sobreviviente hacía lo necesario para proteger a la actriz. ¡Maldita sea! Tras ser expulsada de la casa por Emma destrozada, Slayer decide ir sola a Santa Mónica, por medio de las alcantarillas, donde es salvada de la explosión de una variante por Patton, un expiloto militar que, tras quedar desfigurado durante su servicio en la Guerra del Golfo, se había aislado en las alcantarillas, donde se había obsesionado con las películas de Hollywood y sus actores ejemplares como Emma Jaunt, sobreviviendo a este brote zombie. Al ver lo afectado y antisocial que era, la chica decide continuar adentrándose en estos asquerosos túneles, donde descubre que toda la carne fundida, desechada desde la superficie, había creado una especie de nido o biomasa. Allí es interceptada por una mujer llamada Lola Conrad, quien junto a dos hombres asegura haberla estado buscando. Sin entender a qué demonios se refería y sintiendo una punzada en su cuello, la Slayer es lanzada a la biomasa donde algo dentro de ella se activa, haciéndola transformarse en un zombie furioso y con gran fuerza, con la que atraviesa este lugar y logra llegar a la superficie de Venice Beach, donde conoce a otro grupo de sobrevivientes que le revelan que este lugar estaba plagado de infectados musculosos, llenos de asquerosos esteroides. Tras esta larga travesía donde Patton le muestra que los órganos internos de ciertos infectados tenían propiedades que afectaban a otros zombies, como si estuvieran conectados, la chica llega al Hotel Zerling, donde se encuentra con el Dr. Reed y su hija Tisha, quien rápidamente intenta contactar con la CDC para organizar una extracción para la inmune. Lamentablemente la organización había caído, y los estúpidos militares que estaban a cargo ahora le pedían una prueba de su inmunidad. Por lo que sin poder comprobar que decía la verdad y tras descansar un poco, la Slayer decide ir al puesto de la CDC en los muelles para tomarse una muestra de sangre en forma de vial en sus laboratorios. Una difícil batalla plagada de cadáveres donde además recupera una laptop con los datos que parecían ser de otra muestra de algún paciente inmune, enfrentándose a un maldito payaso zombie en una rueda de la fortuna, una poderosa variante llamada Hunter. Extrañamente al regresar y entregar su vial, la Slayer encuentra a Lola con Reed, quien revela ser la inventora de Constant, una IA de asistente personal con la que se había vuelto millonaria creando su empresa OSK. Por lo que cansada de lo sospechoso que esto era y de no obtener respuestas, la chica junto a Tisha deciden investigar a la empresaria, descubriendo que el Dr. Reed ya había experimentado con otros inmunes, pues encuentran a uno de ellos en un laboratorio secreto que comienza a mutar en una horrible criatura con la llegada de la Slayer, quien nuevamente con la punzada pierde el control y termina por derrotarlo brutalmente transformada, atacando a Tisha, quien asustada la deja inconsciente. Al despertar completamente confundida, la Slayer es encontrada por Lola, quien la asegura haber trabajado con Reed antes de todo este infierno, y al ver que ella había armado casi todo el rompecabezas, decide revelarle al fin la verdad. Hace 25 años el Dr. Reuben Reed descubrió el autófago, una alteración genética que yacía inactiva en el ADN de todos los humanos, pero que contaba con un reloj interno que culminaba en el año 2160. Este fenómeno ocasionaba que el organismo fuera destruido celularmente, convirtiendo a los afectados en un sistema unicelular interconectado similar a un virus. Zombies que buscaban propagar esta evolución a otros seres humanos, por lo que Reed dedicó toda su vida a investigar esto, hasta que en el año 2010 la enfermedad del Kuru en las islas de Papua Nueva Guinea mutó a causa del canibalismo en sus aldeanos, de tal modo que falsificó un estado de reloj cero en los afectados, ocasionando el brote zombie en esas islas, donde el consorcio creó su arma biológica llamada patógeno HK, algo desconocido para los científicos de las islas, pues el autófago siempre fue el verdadero autor de ese brote. Cuando esta investigación fue abandonada por la disolución del consorcio, la CDC junto al Dr. Reed la retomaron para crear el virus HK1, con el que muchos voluntarios fueron infectados para estudiar esta evolución y descubrir cómo detenerla. Pero tras años de infructuosos resultados como la creación de las variantes especiales de infectados, el Dr. Reed desesperado decidió liberar el virus en Los Ángeles para encontrar su preciada solución mientras que el gobierno, que ya estaba preparado, hacía frente a la pandemia. Esto lo hizo descubrir a los Numen, híbridos entre zombie y humano como la Slayer, Lola y sus hombres, e incluso Zambi y sus amigos, que mantenían sus capacidades mentales a pesar de la evolución, dotándolos de habilidades impresionantes como comunicación telepática, ya que de algún modo el autófago estaba interconectado a algo más, como la biomasa que se había formado en las alcantarillas y que parecía ser la causante de los terremotos. Ante esta revelación, la empresaria la invita a formar parte a su lado de esta nueva era de evolución, ya que ella creía que los Numen eran la siguiente etapa, un ciclo vital que tarde que temprano seleccionaría solo a los más aptos como ellos, la humanidad destilada. Pero la Slayer no podía permitir esto. Abrumada por esto, la Slayer regresa al hotel para confrontar al doctor, pero llega demasiado tarde, ya que había partido junto a Tisha y su dial de sangre a Hollywood Boulevard, abandonando a los sobrevivientes, por lo que ella contacta con Emma reconciliándose con la actriz y quedando de verse en el refugio de Patton, ya que ese piloto era el único que podría robarse el helicóptero del doctor para sacar a Emma de la ciudad. Ante esto, la actriz decide dejarle su casa a Andrea y su familia, como recompensa de tantos años de servicio o esclavitud, mientras que Sam decide acompañar a su chica para sacarla de este infierno, lo que lleva un momento muy embarazoso con Patton por todos sus carteles de la actriz. Pero ella decide aprovechar esto dándole palabras de apoyo y motivación bastante egoístas, solo para conseguir lo que quería, y que el piloto lograra superar sus traumas de la guerra. Lo que lleva al cuarteto a otra escaramuza por las alcantarillas, donde tras una infinidad de vísceras y algunas mordidas en los inmunes, ellos llegan a su destino, donde Patton supera sus miedos. Tras llegar al helicóptero, Emma y Sam deciden escapar egoístamente, pero Patton se niega, afirmando que los héroes de Hollywood no escapaban al final, y ellos debían de detener al científico para descubrir si había una posible cura. En ese momento Sam se desploma, ya que la infección en su cuerpo estaba avanzando a causa de tantas mordidas. Así que al ver que nada la salvaría de esa inevitable muerte que todos los humanos cargaban dentro de sí, la chica decide ir tras Reed, siguiendo los rastros de flechas de Tisha, y encontrando otro laboratorio secreto en una clínica de envejecimiento, donde el doctor en una sala sellada se estaba administrando el vial de la Slayer, junto a la sangre de Tisha. Pero este extraño proceso es interrumpido por la sobreviviente, quien lo confronta, lo que lo obliga a revelar la verdad sobre haber esparcido el virus frente a su destrozada hija, afirmando que había matado a millones para salvar a billones, pues este reloj en nuestro ADN era inevitable, mientras que los numens o inmunes en realidad solo eran anomalías de la mutación, híbridos que tarde que temprano mutarían como Sam, pues al final el autófago estaba conectado a algo más, no era telepatía ni la biomasa, sino algo que nadie entendía. Pero Reed había encontrado la verdadera vacuna para el autófago al tomar la sangre de la Slayer y combinarla con la de Tisha, pues la chica no era su hija en realidad, sino un bebé adoptado por él, que había modificado en su nacimiento, un producto que ahora tenía la cura para este apocalipsis, en su sangre. Desgraciadamente el autófago en la sangre de la Slayer termina por mutar a Reed, quien se transforma en una bestia horrenda y poderosa, por lo que la chica lo enfrenta con todas sus habilidades mejoradas y su control sobre la infección, eliminándolo y tomando los restos de la cura para volver al helicóptero a toda prisa, ya que cientos de infectados habían sido atraídos por todo este caos. Al llegar, ella decide inyectar a Sam con el vial para salvar su vida, lo que detiene su infección y les permite escapar como él ya había hecho antes en esas islas, por lo que la Slayer decide quedarse en este infierno para encontrar a Tisha, comportándose como una maldita heroína de Hollywood, pues esta era la última esperanza de la humanidad. Ante esto, sus falsos amigos se retiran agradecidos y Sam le entrega su martillo, mientras Lola le preguntaba telepáticamente si se había quedado para unirse a ellos, pero la chica revela su heroica acción de hacerlo por Tisha, así que los Númen se retiran sin creer que ese fuera el único motivo, pues de cualquier modo la humanidad tenía sus días contados. Todos fuimos hechos para morir y dar paso a algo más, algo perfecto y hermoso, pero al mismo tiempo, devastador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!